en Madrid, que se encuentra justamente en la sede del Partido Socialista Obrero Español. María Luz, hace unos minutos ha hablado el presidente en funciones, Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Qué posibilidades hay de que esta vez logre formar gobierno? Bueno, pues justo ha empezado llamando un poco a la responsabilidad a todos los partidos, ha dicho a desbloquear la situación política que vive el país y ha dejado claro un mensaje que con estas elecciones los votantes han vuelto a elegirlo a él como fuerza más votada, pero eso sí, ha también desbloqueado la situación y ha dicho la democracia, nos ha convocado a desbloquear, sí o sí vamos a conseguir un gobierno progresista. No ha dicho en ningún momento la palabra coalición, pero al decir gobierno progresista se plantean por tanto dos posibilidades, la de formar gobierno con el bloque de izquierdas y por tanto obligarse a aliarse con partidos independentistas catalanes y también nacionalistas vascos, algo que en el caso catalán va a ser difícil teniendo en cuenta las líneas rojas que hay hasta ahora y la ruptura del diálogo entre Cataluña y Madrid, pero la otra posibilidad podría ser un gobierno en minoría, eso sí, necesitaría la abstención del Partido Popular, algo que se ve bastante difícil. Pero como digo, su intención ha dicho es esta vez, sí o sí, cuesta lo que cueste, quiere lograr un gobierno progresista y también ha dicho que hace un llamado también a aquellos partidos que incitan el odio, claramente referenciándose a Vox, a que con ellos, por supuesto, no tiene nada que dialogar. Hablemos de Vox, Mariluz, el partido de ultraderecha se sitúa como tercera fuerza más votada y dobla el número de escaños respecto a las elecciones de abril. ¿En qué contexto hay que entender esta subida? Bueno, hay que entenderlo en un contexto muy polarizado en España, en el que la situación en Cataluña ha sido un papel clave, ha ejercido un papel central en la campaña electoral, la más corta democracia de ocho días, en la que ha estado empañada esa campaña por la sentencia del Supremo a los líderes independentistas enviados a prisión por los disturbios en Cataluña y, por supuesto, por la exhumación de Franco. Estos temas son gasolina directa para el partido ultraderechista Vox, que los ha usado como arma electoral para proponer medidas más duras y, por tanto, llamando así a un electorado más radicalizado, cansado de votar a los partidos tradicionales de derecha y que han desviado, como vemos, su voto desde el Partido Popular y Ciudadanos a Vox. Muchísimas gracias, María Luz, por este análisis de los resultados electorales en España.